Nos lanzamos el jueves a un tianguis acá en Tlalpan Andamos aquí en el tianguis de Omún esta vez Aquí estamos con el buen amigo Gilberto, mucho gusto Gilberto, está muy cerquita esta calle que es Quinchil Quinchil y Omún Y este, pues la verdad es que cada semana trae este, pues variadón Pero pues preséntanos tú, ¿qué es lo que traes? Pues la verdad es que traigo muchas cosas que me traen aquí a vender lavanda Muchas veces pues la economía anda muy bien Entonces vienen y me ofrecen Y pues traigo coches abiertos o en blister Igual lo que es este Lego Me han llegado a traer pues este que está acá entero, completo Que es de una tienda Y de Star Wars igual me han traído un buen de piezas ¿De cuál es este de acá? Ah, de acá abajo Y Ferrari, ¿qué es lo más? Esto sí es de lo que es, bueno, cada vuelta que me doy Y estos son los carritos que pues no encuentras habitualmente en todos los puestos Y aquí tiene variadón Sí, ya también hacemos custom Que es llantas de goma Ah, chingón A ver, deja ver si no toca Ahí está Ahí está ¿Eso los haces tú? Sí Bueno, también vienen a comprar este Las llantas de goma Inclusive la gente ¿Ah, también es eso? Sí, la gente luego viene y ya le hace sus Sus cambios a sus piezas Y ya ¿Y en cuánto las traes? En 50 pesos realmente Creo que cuesta unas llantas de goma El parcito El parcito, sí Pero están bonitas A ver si ahorita las podemos ver Y también aquí llevamos que traes bases ¿Esto no los habías traído? No, no, esto es nuevo Sí, yo aquí tengo ya de 30 pesos Que es esto de fantasía Ajá Ya de salida, ¿verdad? Sí, ya este Los de Rápido y Furioso Que también son los que más se piden También veo que traes M2 por acá Sí Pues no sé qué otra cosa quisieras comentar o enseñar Pues igual este Star Wars Que es lo que piden mucho Las navecitas Carros Series completas de Este De carros Vienen aquí hay otra escala también Sí De Maestro Estas son unas 18 estos Una escala un poquito más grande Sí Para los que tienen chance Y tienen espacio Sí Esta puede ser la solución A veces se escucha chido Porque como que pasan muchos carros acá Este mismo negocio Lo estoy poniendo en Lo que es la ciclopista Y selle Ahí en Pobre Casa Ahí tenemos también el negocio Para que Lientos Me piden muchas veces que Si no tengo algún lugar Pues ahí en la casa Es donde estoy ofreciendo Para que vayan Y nos chequen Para todos los que se dan por acá Por Tlalpan Se dan una vueltecita Y ya vieron Ese ¿Qué día es Cuando estás ahí en sello? De martes A domingo A excepción del jueves Ah ok Bueno miren Esas raritas Vientos Adiós Adiós Adiós